¡Opa! ¡Hola gente! ¿Cómo andan? Estamos en el capítulo 10 de R.I.S. R.I.S. Y ya está. R.I.S.O.N.O.F.R.O.M. Que por cierto estaba gratis estos días, ¿eh? Fíjense un poco cómo decayó ese juego. Bien, ¿dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos? Hay un lugar con agua, pero creo que puedo retroceder. Voy a mirar un poco el mapa. Creo que puedo retroceder un poco. Quiero ver para qué. Con qué objeto. Ojalá no se vaya de vuelta la luz porque se fue... Oh, puedo entrar acá. Se me fue la electricidad. Oh, shit. Jalar cuerda. ¿Cómo, pa' qué? ¿Para tumbar algo? A ver. Ah, ok. Mira, 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 mira. Fuera, sea buen hombre, por favor. Uh, hay otro. ¿Puedo moverme del lugar? Bueno, a ver, tengo armas también, ¿no? O sea, usemos las armas un poco. ¿What? Momento que estoy... Estoy falleciendo lentamente. Y no hay necesidad. No hay necesidad. Bueno, en medio de este caos tengo que buscar la forma siempre de... Bueno, no siempre, pero... De esto. Hay plataformas ahí que se pueden jalar. Que están inexplicablemente con una estabilidad dudosa. Y la gente está arriba disparando desde ahí. Así que no sé. Uy, headshot. Sin querer, pa' colmo. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Oh, oh, oh. Enemigo detectado. Está sola. Fuera. Y que sea rápido. A ver. Voy a recoger. ¿Cómo hacía yo? Ahí. Eh, eh. Miren, acá puedo hacer una ejecución. Ah, quiero, 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 quiero. Uh. No, voy a ir. Mala idea. Sí, estaba lleno de gente y quise hacer la ejecución. En medio del caos. Bueno, pero se puede. Quería experimentar la experiencia. Este tipo tiene pinta de estar blindado. Yo no sé si va a requerir alguna especie de estrategia o algo. Ahí. ¿Así podés hacerla de este ahora? Sí, las balas rebotan. Las balas rebotan por el. Todo este. Vamos. A ver cuál es la estrategia con este tipo. Tiene que tener un punto débil. Bueno, el arco parece que lo stunea un rato. No sé si esa es la idea. A ver, las flechas venenosas estas. ¿Se murió? No. Bueno, la cabeza. Muy bien, ¿por qué vine acá? Porque en el mapa me marcaba que había cosas interesantes. A ver. Primero voy a recoger todo lo que está así a plena vista y luego si tenemos en cuenta el mapa. Acá hay más latas. Déjame ver un poco. Esto casi explota, supongo. Era una especie de trampa. Bien, ¿puedo continuar por acá, evidentemente? ¿O por acá vine? No, por acá se puede continuar. Un momento que quiero ver de qué me estoy perdiendo si me voy. Hay una escalera por acá, pero no sé por dónde. Ah, no es una escalera, es parte de la estructura. Esto que está agarrado con soga no tiene interacción, evidentemente. ¿Se puede subir allá? Parece que sí. Ah, miren, las luces también puedo desactivarlas con... Haciéndole daño. Latas. Bueno, aparentemente por acá continúa la misión en sí. Así que lo que debería hacer en todo caso... ¿Por qué explotó eso? ¿Hay gente mala ahí? Lo que debería hacer en todo caso es retroceder... ... e ir por esa parte que tenía agua. Yo no sé si puedo. Vamos a mirar. Me estoy perdiendo de muchas cosas acá. Pero primero voy a retroceder a ver qué onda. La fogata. Flora no salta cuando está hundida en la nieve. Ah, pero es probable que yo haya venido por acá. Qué tonto, estoy retrocediendo... Pero posta, posta. ¿No? Esto acá no me lleva a nada. Ok. ¡Bien! Bueno. No recordaba. Es que ahora tengo dos series nuevamente. Hace mucho no tengo series así en el canal... ... de dos juegos distintos. Ahora tenemos Siberia 3. Empezamos. Y tenemos... ¿Qué es esto? Me llevo esto. Y tenemos a Raiz. Déjenme marcar algo. A ver, ¿esto de acá qué es? Hay algo ahí. Esto. Bien. Ahora... Al hijo de supervivencia. Eso está... Metido acá en el rincón. Bien. Tenemos otro al hijo. Del otro lado. A ver. Oh, shit. Ok. Y ahora tenemos... Plumas... Documento... Bueno, hay que ingresar más. Tiene un tipo muerto o dormido. Está muerto. ¿Qué pasó aquí? ¿En serio? ¿Qué pasó aquí? Informemos non. Al adentrarnos en el valle... Estoy más seguro de que este es el trabajo para el que fui elegido. Mis estigmas cosquillean. Es un recordatorio constante de mi misión. Mis estigmas cosquillean. En este divino propósito. Era un niño inocente ante las maldades del mundo. Luego, una noche desperté con un severo dolor. Con un grito en los labios. Sangre escurría de mis palmas. Me aterroricé cuando las vi. Me marcó. Significaba algo. No puedo ignorar esta misión. Así como no puedo ignorar mis manos. Oh my god. Ha sido elegido. Nueve. Me faltaba uno y creo que uno me pasé. ¡Bien! Traición a la vista, Lara. Que no te sorprenda. Está abajo. Una insignia de rango en una orden militar. La Trinidad. Eso sí. Oh, perfecto. La placa soviética. Los enemigos deben responder por sus crímenes. Sombrío. Acabo de escuchar a alguien sufriendo por ahí. ¿Puede ser? Voy para saquear. Pero no lo hace. Estoy lleno. Ok. Maritos. Oh, Jacob. Oh my god. ¿Por qué tardaste tanto? Creí que te había perdido. Sí, claro. Gracias por sacarme de ahí. Vamos. Salgamos por aquí. ¡Curado! Ah, ah, oh. Es increíble. Creí que era una cinemática. Ok. Para curar. Sí. A mis FPS no les gusta esto. Bueno. Con la oscuridad ni siquiera se sabe si es. Solo diría que las amas congeladas. Ok, supongo que hay que nadar. Hay una luz ahí, así que voy hacia la luz, como Caroline. Algunas partes son automáticas. Algunas partes hay que manejarlas. Es un poco confuso porque no te indica exactamente cuándo te da el control y cuándo no. Bueno, lo intenté. Ah, creí que había perdido. Al menos se bañó. Está súper limpia ahora. La rapidez con la que se congela la ropa. Se notan las escarchas. Uy, shit. Uy, senara. Acá. Hola. Atravesé la piedra, como si nada. Wow. Shit. Full Uncharted, eh. Por favor, que no se note. Disimulenlo. Oh, shit. Hay una cuerda, parece. Parece. Bueno, al menos los checkpoint están bien ubicados. Una cuerda, justo acá. Pues el agua está súper bien hecha, eh. Nuevamente, supongo que esa agua está hecha con el NVIDIA Gamework. Gamework. Porque los FPS me lo dicen. Baja muchísimo. Oh. Papá está durmiendo, niña. Se suicidó el padre de Lara, en serio. Alto trauma. Bebe esto. Te ayudará. Pudiste dejarme en el río. ¿Me habrías dejado tú? Lo habría considerado. ¿Qué te hace pensar que no lo hice? ¿A qué vale tanto la pena para arriesgarse, viniendo aquí? La fuente divina. Yo sé lo que estás buscando. Tú dime. Pero quiero saber por qué. Ah. Cuando era niña, solo éramos mi padre y yo. También él era arqueólogo. En sus últimos años estuvo... obsesionado con mitos sobre la inmortalidad. Buen doblaje, eh. Sí, señor. Por supuesto. Nadie le creyó. Incluyéndome. En nuestra última charla. Peleamos. Y luego... Se quitó la vida. Creí que ya lo había superado, pero... Sucedió algo más. Y vi algo... que creí sería imposible. Eso lo cambió todo. Me di cuenta de que mi padre tenía razón. Murió solo. Y en la quiebra. Pero murió por algo. Entonces crees que la fuente divina es real. En realidad no lo sé. Pero si hay... algo de cierto en el mito, tengo que averiguarlo. Alguien tiene que... investigarlo, estudiarlo. Eso podría cambiar al mundo. No es algo que deba permanecer oculto. Los cambios no siempre son para mejorar. ¿Desearías que la Trinidad tuviera el secreto de la inmortalidad? Claro que no. Entonces te pido que no abandones tu misión. Pero debes alterar su curso. Únete a mí y a mi pueblo. Ayúdanos a combatir a Constantin y a la Trinidad. ¿Y cuando lo hayamos hecho? Te irás dejando el valle intacto. Con la seguridad de que hiciste lo correcto. No me convence. Lo siento. No puedo hacerlo. No puedes. O no quieres. No quiere. Listo. Lucharé contra la Trinidad a tu lado. Pero mi objetivo no cambia. Si me rindo ahora... ¿Sentirías como si le hubieras fallado? No solo a él. Necesito respuestas. Jacob, necesito entender. ¿Ya te vas? Ahora mi principal preocupación es mi aldea. Está al otro lado de la montaña. A un día a pie. Sería más rápido por la vieja mina de cobre. Tú descansa. Volveré pronto. Esa última risa no me gustó. No nos volverá. Bien. Una nueva aventura. Espera. Gracias por comprar. Yo no compré nada. ¿Qué me estás diciendo? Bien. ¿Qué pasó el día? Ah, creo que sé dónde estoy. Este es el taller que había dicho al principio. Acá está el chorizo. Que había dicho al principio. Que es todo lo que hay. No hay nada más. O sea que he vuelto. Sí. He vuelto al nexo este. Mira vos. Vigía. Tenemos contacto con la nativa en el viejo aserradero. La herimos. Pero parece que colocaron trampas alrededor del perímetro. Oh, Dios mío. Una baja hasta ahora. Inspeccionaré el área. Tendré que salvar la XD. Bien, a ver. Acá me he cerrado en el paso evidentemente con este camión. Creo que eso no estaba. Así que la única forma. Esta es la misión. Ah, y esta misión que está acá en rosa. Es un DLC. Interesante. Voy a marcar esto. Está acá abajo. Vamos a bajar por las cuerdas. Vamos a hacerlo. Nunca si no se agarra. Dios mío. Misión disponible. Y la cosa... Uh. 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 No dispares. Estoy con Jacob. Dijo que te esperáramos. Pero estos bastardos nos encontraron primero. Ay, Dios mío. ¿Estás bien? ¿Qué te parece? Pero necesito un lugar más seguro. Para descansar por si vuelven los invasores. Hay una caverna. Al otro lado del puente. Sí. Es una guarida de lobos. No buscarán ahí. Pero no puedo despejarla solo. Así no. Si pudieras matarnos. Tendríamos un lugar seguro para reagruparnos. Tal vez tenga algo para tu pistola. ¿Puedes ayudarnos? Sí, por supuesto. Eh. Creo que te van a matar los lobos. Pero supongo que van a respawnear para... Regresaré. Gracias. Jacob tenía razón sobre ti. Bueno, sí. Bien, entonces... Y ahora puedo... Hay cositas que no podía hacer antes. Que supongo que ahora puedo porque... Tengo nuevas herramientas, ¿sí? Me gusta el formato, ¿no? O sea, nos hace volver... A zonas, pero que ligeramente han cambiado. Me gusta el formato, ¿sí? Sí, señor. Bien. Podemos trepar por acá. No sé con qué objeto. Vamos a ver. Seguramente eso ya lo hice, pero no recuerdo si subí por estos lugares. Un nidito. Podemos trepar más. Esto es solamente para volver a la zona anterior, ¿eh? Así que... Según veo. Ah, esta es la coda de lobos. No es la misma. Bien. Olis. Uy, mirá esto. Parece... Una planta carnívora, ¿no? No hay interacción. Sí, pero siento que ya vine por acá. Pero bueno. No sé si... Yo voy a sacar mi arma. O sea, se va a la mierda. No voy a estar jodiendo con el arco si no es necesario. Estamos hablando de lobos. O sea... Prefiero asegurar mi vida. Es más, ¿saben qué? A lo Rambo. Y ya está. Yo quería hablar con él. Me va a dar algo para mis armas, hijo. ¿Puede ser? Oh. Yo no puedo ver rastros. Supongo que es una mejora que no... Que me habrá andado en algún momento. Bien, a ver. No sé si hay algo más por acá. Aparentemente no. Por ahora. Si esto va a ser la base de operaciones, probablemente... Luego podríamos volver y... Y ver cambios. No sé. Calculo yo. Vamos a ir a hablar con el tipo este. Que está... Allá. Uy, miren. Porque esta tumba sale como aceite. Lo hice. La caverna está despejada. Si te diriges ahí, estarás a salvo. Gracias. Ven. Toma esto. Jacob nos pidió que te protegiéramos, pero... Tú no necesitas protección. Miras de pistola. Encontraste un accesorio para arma nuevo. Aplicado a las armas adecuadas. O sea, esto es todo automático. Buenísimo. Buenísimo. Bien, me gustaría antes que nada... No dejes que se escape el objetivo. Tenemos que averiguar por qué seguían al equipo bravo. No, iba a decir para ir a explorar las cuevas que... Antes no podíamos acceder. Pero... Encuentren a la nativa. Precisamos respuestas. Oh, shit. Baja, baja, baja. Tengo un asesinato acá, tipo Assassin's Creed. Hola. GG. Buen hombre. Ay, Dios mío. Es el mejor vigía in the world. A ver, déjeme esto. No. Son súper imbéciles. Ay, Dios mío. A ver. No está muerto. Fíjate bien. Y ya está. Sincero. Si hay alguien aquí, puede salir. No hay peligro. Me pedo un tira, eh. Debe seguir escondido. Sangre. Están heridos. A ver. Oh. No, 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 no. Estoy con la Trinidad. Mi nombre es Lara y... Tu arma no está cargada. El cilindro está vacío. Sea como sea, el percutor nunca funcionó. Estás herida. Solo tengo que sentarme un momento. Te llamas Lara, ¿no? Sí. Soy Nadia. Hola. Necesito tu ayuda. Dime. Dime. ¿Qué puedo hacer? Mi abuelo se escapó de la aldea durante la noche. Sí. Creo que se dirige a la cuenca impía donde vive la bruja Baba Yaga. Intentaba alcanzarlo cuando los invasores me atraparon. La bruja mató a mi abuela antes de que yo naciera. El abuelo siempre hablaba de venganza, pero nunca creí que haría algo. No hay mucho tiempo. No estoy en condiciones para ir sola. Tenemos que encontrarlo. Sí, acepto, pero bueno. ¿Qué me das? Saldré por ahí. Quizá pueda encontrar sus huellas. Gracias. El camino hacia la cuenca está al otro lado de la cueva. Al este de aquí. Estoy haciendo el DLC, ¿no? O sea, esto no es parte de la misión que venía por defecto en el juego original, supongo. No me molesta, porque tampoco es que tengo ningún apuro para... Esto al final no... Ah, cuchillo de combate, es cierto. Pero bueno. Se va a alargar un poco la serie. Un poco más de la cuenta, quiero decir. Pero da igual. Estoy mirando. ¿Esto de acá también requería el cuchillo? Ok. Es una herramienta que todavía no tengo, así que va a haber una tercera vez que vamos a volver evidentemente por acá. Vamos 28 minutos. Lo que voy a hacer es ir a una de las cuevas. De estas que no podía avanzar, que requerían... Algunas requerían explosivos y otras sí requerían la cuerda, ¿sí? Ya estoy en ese nivel. Vamos a empezar por acá. Este es el mismo lugar, ¿no? Sí, jeje. Bueno. Es el lugar que despejé para el tipo este. Déjeme ver un poco. Campamento. Entrada a la cripta. ¿Esto, por ejemplo? ¿Qué onda? Visión disponible. Tumba de desafío. Esto me muestra que está acá, pero no sé si se refiere en realidad a esta estructura que yo aún no he completado. Obligaron al pueblo de Jacob a trabajar aquí. ¿Lo ven? Qué espesito el ambiente. Acá parece que no hay más nada importante. No, acá no hay nada. Había cuevas que tenían entradas que requerían la cuerda. Quería encontrar alguna. No hay más obstáculo. ¿Qué pasa, este? ¿Venado loco? ¿Viene una especie de... ... pantera o algo allá arriba? ¿Lo ven? Bueno Por las dudas No sé qué tan duro iba a ser matarlo con él Bien, ahora sí, ¿eh? Ah, y acá justamente empieza la misión secundaria Bueno, lo vamos a dejar acá porque vamos 32 minutos Ya en el siguiente capítulo hacemos esta misión A ver de qué se trata Capítulo 10 De Rise of the Tomb Raider Nos vemos